Virgen de la madrugada Dame luz y dame calma Virgen de la madrugada Dame claridad y tranquilidad Los paseros de la mañana Dame luz y dame calma Vando por la montaña la luna me regaló Un lucero en la mañana Lumita de lila lo Alma de la oscuridad Salvia de mi vida Alma de la oscuridad Salvia de mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Miraculous Entreguidaа ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, we're all again! ¡Oh, we're all ours! I found them I found the buffalo Here they are There's one over there, one over, two over there and then one over there The people who are available Do you have any threats? Ok, click one for click One, two, one, two One, two, one, two There's one 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 Gracias por ver el video.